Y bueno, como te decía, Spartor, no sé, últimamente estoy teniendo unos sueños bastante raros, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es como que me estoy sintiendo extraña, como que a veces siento que lo que hago no debo hacerlo, pero lo termino haciendo, o que tipo, los sueños que estoy teniendo como de que no son sueños y que de verdad son en serio, ¿no te pasa cuando a veces sientes esas cosas? O no sé, ayer en la noche he soñado de que, o sea, ¿cómo explicarlo? Es como si me hubiera olvidado algo, parte de mi vida, ¿sabes? Y tú estabas presente, pero no me acuerdo exactamente. ¿Y tú por qué sientes que te olvidaste parte de tu vida? ¿Qué sientes que te olvidaste tú? No sé, la verdad, o sea, ya te digo, no sé si es real o falso, o bueno, es un sueño. Yo también me siento así, como si me hubiese olvidado parte importante de mi vida, y mi vida hasta también contigo, y como si una parte de lo que hemos vivido, pum, se esfumó, pero es un sentimiento muy raro, no sé, la verdad, normalmente eso no me pasa, pero últimamente es como que se está intensificando muchísimo más. De hecho, ayer en la noche tuve un sueño en donde había un niño, creo que era como un ángel, no sé si era un ángel o era un niño, pero estaba desnudo, tenía solamente calzones. Y tenía un arco y me acuerdo que me decía, hola, mora, y luego se iba y nunca había soñado con ese ángel, pero ves, pues a veces los sueños no tienen sentido, ¿sabes? Entonces, no sé, miro. Eso es demasiado raro, ¿eh? Por ejemplo, yo he soñado que me tiraban una botella en la cara. Yo soñé que te pisaba un dinosaurio. Mentira, no, pero, pero sí, eso es algo que sería... Ay, eso te pica porque estoy tan enano. Hola, tienes el mismo tamaño que yo, baboso, mira, ¿ves? No, pero, pero en serio, Spartan, no sé, o sea, es como que tengo un presentimiento, ¿sabes? Así súper feo, cuando sientes que algo pasa o algo va a pasar y pum, sucede. Ojalá, ojalá solamente haya sido un sueño, la verdad me da mucho miedo, imagínate que alguien te tire una botella en la cara, ¿no? Pero eso es un sueño tonto, o sea, pues, a ver, a ver, yo te... Pero, pero, ¿a ti qué te molesta o algo de que te tiren una botella en la cara? Explícame, ¿qué tiene que ver? Es peligroso, es peligroso, ¿eh? ¿Por qué va a ser peligroso si te está tirándolo de adentro de la botella, no de la botella? Ahora, si te vienen y te agarran la botella y dicen, ¡pam!, tómate la tiran! Pues, obviamente sí, porque la botella, o puede ser de vidrio, puede ser de plástico. Si es de vidrio, te rompieron la cara. Si es de plástico, pues, te dolerá, pero no pasará ahí, ¿sabes? Ahora, la botella era de vidrio o era de plástico. Era de plástico, pero aún así dolió, ¿sabes? Debió doler. ¿Pero es una botella de agua? ¿O de gaseosas? Eso sí, no sé. ¿O de juguito? Porque, mira, te comento, si es de agua, pues, te dolería. Si es de juguito, también te dolería. Y si es de soda, también te dolería. Ah, bueno, entonces, mejor que no me tiren nada. Entonces, ¿no te tiraron nada en tu sueño? No sé, yo sentí dolor. O sea... Es suficiente. O sea, soñaste algo y luego te dolió. ¿No será que te está pasando la leyenda de Freddy Krueger? En donde se aparecen tus sueños y todo lo que te pasa en los sueños se hace realidad. Ya me diste miedo. Ya no quiero. No, espérate. No sabías de esa leyenda. Escúchame, te la cuento, te la cuento. Ven, siéntate por aquí. No, no, yo no quiero escuchar esa leyenda. Me da miedo. Tengo miedo. Ya, no, si es tonto. Ven, vamos a sentarte. No, ven aquí. Te quiero contar. Ven aquí, siéntate. A ver, a ver, a ver. Ven aquí, ven aquí. Te cuento la leyenda de Freddy Krueger. Esa leyenda, escúchame, es que cada vez que alguien sueñe, se le va a aparecer Freddy Krueger. Y ese Freddy Krueger aparecerá y dice que te hará daño en los sueños. Pero si te mata o te llega a hacer daño en los sueños, va a pasar que la vida real también te pasará. Acabo de mear. ¿Qué asco? Estás en tu cama. Voy a ir al baño. Pero qué asquer... Ay, Dios mío, Esparto es siempre asqueroso. Ay, se está haciendo popo. Ay, no, no, no. Ay, me están llamando. Eh, aló. Aló, Cate. ¿Quién es? Aló, aló, Mora. Eh, ah, hola, Nick. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás, Mora? ¿Dónde andas? Ah, estoy con Esparto. Le estaba contando una historia de terror, este... Bastante graciosa y se fue a hacer pipí. Creo que le dio mucho miedo. Típico de Esparto. Oye, Mora, ¿no quieres salir un ejercito? Eh, salir afuera o salir adentro. Estoy cerca de... Ay, ya te has levantado chistosa. Un poquito, pero... ¿A dónde, pues? Bueno, ahí, ahí te mando la dirección en el celular. Y vienes. ¿Modos, no? Bueno, palomita mensajera. ¿O qué? No. Te veo ahí, Mora. Ok, ok, mándame esto. Voy a ver, te mandame la dirección. Adiós, Nick. Dale. Bye. Ay, 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 qué divertido es hablar conmigo. Ya, Esparto, ya deja hacerte pipí en los pantalones. ¿Dónde estás? Ya, salte ahí, cochino. Ya, 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 ya. Oye, por cierto, me llamó Nick y dice que quería salir. ¿Él qué quiere? Que quería verme, quería salir conmigo, así que... Me tengo que alistar para ir con él. Así que nos vemos, Esparto. ¿Ok? Ve, y encima que me dejas aquí. Pero ten cuidado con... Escúchame, ten cuidado con Freddy Krueger. ¿Ok? Voy al baño. Hola. Bueno, vamos a decirle Freddy Burger. ¿Por qué no le hicimos Burger? ¿Para qué suene como hamburguesa? Porque igual está que... Bueno, Freddy Burger, ¿ok? Cuidado que te haga daño. Porque si te tiene otra botella a poco, te puedes morir. Imagínate. No me dejes solo, por favor. Te vas a terminar muriendo con esa botella. Ay. No me dejes solo. Ay, ay, ay. Le van a hacer daño al Freddy Burger. El Freddy Burger le va a hacer daño. Pero no pasa nada. Yo confío en que Esparto no duerma toda su vida. Total, nunca duerme. Ya llevo esperando los cinco minutos al Nick y no llega. Me dijo que iba a llegar puntual. Es cinco minutos, no es puntual. ¿Ustedes son puntuales o no son puntuales? Espérate, cinco minutos. No se ha tardado cinco minutos. Se había visto mal el reloj. Se ha tardado media hora. ¡Hola! ¡Nic! ¿Cuánto llegas? ¡Ay, Dios mío! Media hora esperándote. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te demoras tanto? ¿Tú crees que te voy a esperar toda la vida? No, es que estoy usando el reloj. A la única persona que le esperaría toda la vida es al amor de mi vida. Pero ya no tengo. ¿Y yo qué soy? ¿Por qué me dejó? Qué triste. Bueno, pasemos al restaurante, ¿no? ¿Por qué tenía? ¿Por qué tenía? ¿Sabes? Porque estoy chiquita. Solo fue una referencia. Escúchame. Dime, dime. Escúchame. Te quería contar algo. Viene aquí. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Viene aquí. Algo que te estaba contando por teléfono cuando estaba hablando contigo de que estaba con Spartan. Y es que últimamente me estaba sintiendo rara, Nick. ¡Nick! Te estoy escuchando. ¡Pero te estoy hablando! ¡No te estoy preguntando! ¡Te estoy diciendo! Pero ya, o sea, te has sentido raro, ¿pero de qué? ¿Qué has soñado o qué? No, me he sentido raro porque siento que como de que algo ha pasado y ya no me acuerdo qué ha pasado. Como de que, qué sé yo, apareció un ángel y con una flecha. O luego a veces tengo como, como, como pesadillas contigo. No, no, no. Son pesadillas, son pesadillas. No pasa nada. Tú tranquila. Los sueños nunca han sido realidad, ¿sabes? Sí, ¿no? O sea, solamente son sueños y cosas que nada que ver, así, cosas raras. Pero es que a veces se siente tan real. Mira, la vez pasada yo tuve una pesadilla contigo en donde tú convertías a Spartan en vampiro. No, son pesadillas, no mamora. No debes confiar en las pesadillas. Sí, ¿verdad? Todo es en tu mente. Porque tú nunca, nunca serías capaz de hacer eso, ¿verdad? No, ¿cuándo te he fallado? Nunca te he fallado. Ya sé, además. Además, hoy en día estamos muy felices porque, porque a mí me gustas y yo te gusto. Y entonces, en Pensilvania, dice. Sí, a ver. Estamos en Pensilvania. Pasemos, pasemos, no voy a decir que venga el mundo. Ya no, ya no estamos en Pensilvania. Mira, te, te, te escribo. Hola, dale like. Dale like. Le doy like. Y suscríbete. Y activa la campanita. Bueno, ya. Ah, ¿dónde me tienes, dónde tienes planeado para llevarme? Bienvenida a Dominos. Dominos Crafts. Yo quiero entrar. Entra. ¡Eh, dice que te ha cerrado! Lo he, lo he separado, lo he separado. Ah, lo he separado para mí. Ok. Bueno, vete, pues. Eh, mira, sentémonos aquí. ¿Por qué no aquí? Aquí, aquí. Sentémonos ahí. A ver, a ver. A ver, ¿qué me vas a invitar? Porque yo quiero que me invites algo. Te voy a invitar, aparte de la pizza, te voy a invitar algo más, ¿vale? A ver, ¿qué me vas a invitar, pues? Pero, pero que sueñes que me vas a, o sea, que suene que me vas a invitar algo, ¿sabes? Como la, la bebida, la pizza. Porque luego, luego no suena cuando lo pones en la mesa. Mira, escúchame. Aparte de la pizza, te voy a invitar un beso. A ver. ¡Ay, qué bonito, chicos! ¿No les gusta que esté en una relación así súper bonita con Nick? Oye, espérate. Ese no es... Oye, Nick. Ese no es Spartor. ¡Oye! ¡Spartor! ¡Eres tú! ¡Es Spartor! ¿Qué haces aquí? ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí!